Damas y caballeros, nuevamente con ustedes desde la Cueva del Tiburón en Puerto Cortés, en esta ocasión desde el legendario Estadio Excelsior de Puerto Cortés, para platicar con la máxima autoridad del Club Platense de Puerto Cortés. Un día después que se dio la reunión de Liga Nacional, don Wilson Williams, ¿qué le puede decir usted a la gente en cuanto a un ofrecimiento que se dio luego de que terminara la reunión de parte de algunos clubes que dejan una ventana abierta como para poder hacer que Platense se quede en el próximo Campeonato de Liga? Don Wilson, gracias por estar con nosotros en las redes sociales de Facebook de Américo Navarrete. Sí, gracias Américo, bienvenido al puerto, como siempre lo hemos dicho. Gracias. Platense es un equipo abierto para todos los medios y agradecerles antemano, Américo, todo lo que han hecho por Platense, apoyar a Platense en todo, holísticamente en todo este torneo y lo agradecemos. No, Américo, ayer fue una reunión que lastimosamente nosotros íbamos con una cosa que supuestamente se iba a respetar las leyes, porque estábamos seguros que se habían violentado algunos reglamentos, pero lastimosamente todo el mundo sabe lo que pasó, pasó y esperamos que la Liga podamos rectificar esto. Por supuesto, varios presidentes ayer se me acercaron y me dijeron que iban a exponer en la próxima asamblea, es la máxima autoridad en la Liga, la asamblea, iban a exponer, invitar dos equipos, y en los dos equipos nos iban a invitar a nosotros, pues bien yo les dije que les agradecía mucho y que vamos a esperar el momento este porque nosotros somos uno de los equipos estables, nosotros somos dueños de la Liga también, verdad. Américo, sabemos que deportivamente los resultados nos dieron, pero ya al final el equipo intentó, intentó, no nos alcanzó, pero esperamos que estos presidentes cumplan con lo que nos ofrecieron. Para dar nombres y apellidos, ¿quiénes específicamente se le acercaron y le dijeron eso a usted? El primer fue el presidente, el ENCOM, que hizo la propuesta o la exposición, exacto Américo, que a la Liga debería crecer más, ya hay equipos grandes, en Olancho, en Gutiérrez, en varios lugares ya hay bastante equipo, y que el fútbol es algo que le ayuda a los pueblos a fomentar varias cosas, y él dijo, ya nosotros nos hemos quedado pequeños, el equipo, en la Liga de Costa Rica hay 12, en la Liga Guatemala hay 12, y Platencia es un digno, él fue el primer campeón en la Liga Nacional, y él es el que lleva la voz cantante, para que juguemos con 12. El presidente de la Liga, Guzmán, me dijo, vamos a ver qué se puede hacer, y el presidente Elías Názar también me dijo, Wilson, cuente con nuestro apoyo, si se puede hacer algo, lo vamos a hacer. El vicepresidente, Rolín Peña, también me lo dijo, y esperemos, bueno, ellos sabrán si lo aceptan, o solo fue de labio a boca, de boca a labio, entonces, esperemos, Platencia aquí está, nosotros seguimos trabajando, intentaremos mantener la base del equipo, si nos toca estar en segunda, vamos a mantener el equipo, y pero vamos a seguir en la pelea, donde nos corresponde todavía ahorita, Américo, las instancias legales. ¿Van a recurrir ustedes a la comisión de alzada de apelaciones de disciplina, así es? Sí, así es, Américo, nosotros vamos a seguir, porque sentimos, sentimos que se violentaron los reglamentos, y mientras esté esa esperanza, Américo, lo vamos a votar. ¿Ya hay alguien en aspecto legal que les está manejando eso a ustedes? Sí, ya, ya tenemos dos, tres abogados, ayer tuvimos una reunión hasta las 11, 12 de la noche, ahorita lo estamos esperando la notificación de lo que se trató la reunión ayer para hacer nuestro trabajo. Espera a que se cumpla esa promesa, y que no sea del diente al labio, como usted dice, de que Platense sea invitado, porque aquí hay una pregunta obligada, según los estatutos de la Liga, un equipo que desciende tiene que estar dos años en sala de espera, ¿cómo se haría en ese caso, don Wilson? Bueno, como le dije, la máxima representación es la asamblea, la asamblea son los 10 equipos, los 10 presidentes, si ellos quieren pueden derrogar la ley, no sería algo ilícito, porque ellos son la máxima autoridad, ellos no tendrían que notificarle a nadie, ellos me, ayer 5 o 6 presidentes me dijeron que nos iban a apoyar, pero eso falla, vamos, esperamos y confiamos que ellos van a cumplir con sus palabras. Bueno, usted que ha andado en las últimas horas aquí en las calles, en Puerto Cortés, ¿qué dice la gente aquí en el puerto? Bueno, la gente está triste, desmotivada, pensamos que se iban a respetar las leyes, lastimosamente no pasó, la Liga tomó su decisión, la respetamos, pues no la compartimos, y bueno, yo le digo a la gente que le pido disculpas, perdón, si no pudimos futbolísticamente que el equipo se salvara, pero nosotros como junta directiva hicimos todo lo que tuvo a nuestro alcance, pero lastimosamente no nos alcanzó a América. ¿Con qué déficit económico cierra Platense esta temporada, en la que, digámoslo así, de momento es el equipo descendido ya, tanto en la mesa como en la parte administrativa? Bueno, ahorita solo debo el mes de abril, que todavía no ha terminado, que termina el sábado, con los jugadores, cerramos ahí, nos vamos a sentar con nuestro contador y auditor para ver cuál es la deuda, porque tenemos deuda, no nos vamos a negar, tenemos deuda, tenemos que ver, volvernos a reunir, pero vamos a ver qué es lo que pasa, pero nosotros la misión es seguir adelante, América. Ok, ¿piensan renovar a Ramón Enrique Maradiaga, a jugadores, ya que cuando un equipo desciende, la mayoría quieren emigrar? Bueno, la ventaja que tenemos en el equipo es que la mayoría de jugadores, la mayoría de jugadores tienen contrato con el equipo, son partes del equipo. Y nos sentaríamos la junta directiva para tomar una decisión, tendríamos que hablar con el profe, él la de pasadigo, lo digo en los medios, que él iba a apoyar a esta, si nos bajábamos, él iba a estar con nosotros, de acuerdo al económico, y creo que podemos ya no. ¿Algo más que usted quiera aportar? No, no, darle gracias a la prensa, a toda la afición porteña, a toda la afición de Honduras que ha apoyado al equipo, que han visto que el equipo es un equipo noble, un equipo que siempre hemos estado en las batallas, en las luchas, lastimosamente esta vez no se pudo, pero seguiremos peleando para volver a primera. Palabras del presidente del equipo platense del Puerto Cortés, don Wilson Williams, dándonos detalles sobre esta posible invitación que ya queda en manos de los directivos que hicieron esa promesa, veremos si se cumple, es cuestión de días y de tiempo también por la denuncia que va a presentar el equipo platense, que es algo que también pudieron haber presentado los equipos que en un inicio fueron demandados. El fútbol podría cobrar justicia, veremos ya que de manos dirigen el fútbol administrativamente. Desde Puerto Cortés, teniendo como escenario esta gradería que albergó el último juego de platense contra Mutawa en el 0x0, veremos si nuevamente esta hermosa gradería vuelve a recibir el público ya para jugar en primera división o liga de ascenso. Solamente el tiempo le dirá en los próximos días. Gracias, con permiso, un abrazo por haber estado con las redes sociales de América Navarrete. Que Dios me los cuide y siganse informando con nosotros. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.